Para la 70 Convención Nacional de Radio Experimentadores de México, es la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. En esta ocasión se consideró al Estado de Tabasco para llevarla a cabo. Es la primera vez en 80 años que se celebran las convenciones que se selecciona el Estado de Tabasco para este evento. ¿Qué es la Federación Mexicana de Radio Experimentadores? Es una agrupación que concentra las asociaciones del 31 Estado de la República para representar a los radioexperimentadores. ¿Qué somos los radioexperimentadores? Somos personas que tenemos un permiso del gobierno, en este caso la Comisión General de Telecomunicaciones, que nos autoriza a ocupar bandas de radioexperimentadores para transmitir mensajes, hacer experimentos, servirnos como hobby. Una de las labores más importantes que desarrollamos como radioexperimentadores es el apoyo a las instituciones, a los Estados, a los países o a cualquier persona que requiera auxilio en casos de emergencia. ¿Por qué decimos esto? Porque los radioexperimentadores tenemos sistemas de comunicación muy independientes de cualquier operador. Podemos transmitir a cualquier parte del mundo en cualquier momento. No necesitamos energía eléctrica normal de la Comisión Federal. Tenemos sistemas independientes. En los últimos años hemos participado principalmente en el 82 en el Chichonán. Hemos también participado en el 85 en el terremoto de Ciudad de México. Servimos de puente para comunicaciones. Cuando no había ninguna comunicación, los radioexperimentadores estuvimos presentes. En el 2012, en el apagón, si se han de acordar que todo el sureste de México quedó a oscuras, una falla en Chichonacén durante un día. En el 2007, la inundación, fuimos guiando a las caravanas que venían de otros estados para apoyar en la inundación, ya que como tenemos diferentes frecuencias en los equipos de radio, podemos comunicarnos con cualquier persona en cualquier momento. La última actividad que probablemente ustedes ya conocen es el terremoto en Chile. En el terremoto en Chile ahora se extendió un puente a nivel mundial, en el cual México, a través de sus radioexperimentadores, daba información a Chile y recibía información de Chile sobre lo que había ocurrido en aquel lugar. Nuestra convención empieza el día primero de octubre, y termina el día 4 de octubre. Tenemos invitados de todo el país, invitados de Estados Unidos, en este caso hay ponentes, y nos van a acompañar autoridades del Estado por la inauguración, que va a ser el día 2 a las 10 de la mañana. Esperen que ustedes también estén presentes para ser testigos de este evento. Es en el Salón 1 del Hotel Viva. Muchas gracias. ¿Su nombre? Manuel Jesús Ceballos García, presidente de la Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Tabasco. Gracias. ¿Ustedes sirven también como para hacer una cartera? ¿Anda y cartera? No. Bueno, no es nuestra función. Sí, solamente los asesoramos para que cumplan esa función. Algunos radioclubes locales, Banta Civil, nada más. Sí, la función primordial de los radioexperimentadores es establecer puentes de comunicación. No salimos con una cuerda, con un hacha, con una escalera, con una balsa a rescatar a alguien. No. Estamos en nuestros lugares, con nuestras estaciones de radio, que se alimentan de energía eléctrica solar para comunicar a todos lados. No necesitamos de un operador como Tenselius, Acel, Telmex, CFX, sino yo de mi casa puedo hablar a cualquier casa en Europa, en Asia, en el Distrito Operales, en Cunduacán, en donde existan radioexperimentadores. Entre nosotros hacemos una red mundial. Hacemos una intercomunicación. Así es. Y con eso se van apoyando, si en el caso de alguna noticia. Así es. Hacemos puentes entre municipios, entre estados, entre países. Y no nada más llegamos a todo el mundo. Hacemos comunicaciones con la estación espacial. Tenemos comunicación, los radioexperimentadores tenemos comunicación con la estación espacial. Y ellos, pues, nos mandan fotografías o forman las actividades que realizan. Gracias.